Que ha habido raza, ¿cómo han estado? Bueno, hoy vamos a ver una canción de Intocable La canción es No sabes amar, para todas esas viejas que no saben amar Y que nos hacen sufrir Y llorar Y estar muy tristes Para ellas es esta canción Y bueno, ¿qué más? Denle like a la página de Facebook Ahí estoy subiendo varias cosillas Para que podamos estar en contacto Y podamos estar hablando El próximo video va a ser de Los Huracanes Va a ser una canción muy famosa Que tuvieron hace poquito Que les pegó bastante Y pues estén pendientes del canal Para ver cuál va a ser Vamos a empezar con esta canción de Intocable Gracias por ver el video Bueno amigo, vas a empezar aquí Ok, el primer arreglo va a ser aquí Ok, vas a hacer con estos dos dedos Este y estos dos Ok, vamos a ver Te regresas Te regresas Otra vez Ok, otra vez Ok, entonces Ok, otra vez Estos dos Y acá Y te regresas Y te regresas aquí Estos dos Estos dos Y con este Y ya nada más caes más arriba Ok, otra vez desde el principio Y ya nada más caes más Y ya nada más caes más Ok Y la segunda parte vuelve a ser igual Son los mismos arreglos Son otra vez Y ya nada más caes más Y ahí se termina Ok Vamos a hacer una última vez Y ya nada más caes más Y ya nada más caes más Ok Si les queda alguna duda De alguna parte De la canción Pues ya saben que Me pueden mandar ahí un mensajillo O también por Facebook Y pues ahí estaremos hablando Esperen el próximo video Va a estar bastante bueno Saludos